Hola amigos, les habla Gracie de GracieRuth.com y en este tutorial les voy a enseñar cómo utilizar Amplifor para programar tus posts de redes sociales. Y se escribe Amplifor es A-M-P-L-I-F-R.com y me encanta porque esta es una aplicación que puedes usar con diferentes plataformas sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. También tiene para Messenger, LinkedIn y G-Plus y otras. Mira, y más, mucho más que va a venir más adelante. También tiene como... Lleves un reporte de lo que has vendido, cuántas ventas has tenido. Aquí te da un reporte completo de estatísticas singular de cada post o de lo que se ha vendido o lo que es el engagement que ha tenido en una semana y cuánto dinero has ganado con eso. Y se puede hacer multiproyectos y multicolaboraciones. Ok, vamos a entrar. Puedes entrar con tu email y con tu contraseña o con cualquiera de estas aplicaciones, de estas redes sociales que ya están en tu cuenta. Ok, hacemos sign in. Y aquí podemos ver que ya tengo yo unos posts que ya programé para la semana. Ya están programados, ya como el de septiembre 6 y 7 ya salieron y ya se lanzaron. Pero lo que me encanta de esto es de que me han facilitado utilizar mi tiempo en otras cosas porque esto ya está programado. Ya no estoy preocupada que dejé mis redes sociales olvidadas, ¿verdad? Y entonces, mira, esta es la programación de mi página GracieRuthLatina en Facebook. Y acá tengo otra. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo se programan otras. Mira, aquí tiene las diferentes cosas que podemos hacer. links o enlaces, slats o cómo quieres hacer tu, quieres hacer programación para toda una semana o para días específicos. Pues aquí, labels. Unas cosas son educacionales, otras son divertidas, otras son compartiendo tu blog, otras son compartiendo publicidad, que quieres vender algo. Y aquí motivaciones, según lo que tú quieres. Y supongamos que quieres cambiar el nombre de esto. Como esta dice, diversión, ¿verdad? Podemos poner aventuras. Por decirlo así, ¿verdad? Para que te des una idea. Ok, ahora ya está. Ahí dice. Ya son los labels. Y le puedes agregar más labels. Mira, podemos agregar. Y darle un color diferente. 3, 1, 2, 3. Ok. Y le podemos dar este color. Ahí está, mira. Me encanta. Y supongamos que ya dijiste que esta no me gustó, no la quiero. La borras tan fácil como hacer clic aquí en el bote de la basura. Bulk Upload es cuando subes un montón de contenido a una sola vez y ya después lo distribuyes según como tú quieras, ¿verdad? En tu Facebook, en tu Instagram, tu Twitter, según lo que tú quieras. El proyecto, cada una de estas cosas, cuando vas a programarlo, lo llamas proyecto. Como si tienes algún lanzamiento especial, le puedes poner el nombre del lanzamiento. Aquí, a cuentas. ¿En cuáles cuentas voy a subir mis programaciones? Aquí tengo la de LinkedIn, la de Instagram, Gracielatina11, y la de Twitter, Facebook. Esta es la de inglés en Facebook. Esta es la de Gracielatina. Y aquí son mis grupos privados de Facebook. Aquí los usuales. Yo soy la única usuaria. Y dice import post. Supongamos que ya tengo unos post importantes que quiero yo bajar de mis redes sociales a mi computadora. Aquí lo puedo hacer. Aquí los analíticos te dice que, como está tú, te da un reporte del tráfico, de dónde vino, a dónde hicieron shares, de qué países hicieron shares, toda esta cosa. Aquí el content flow es lo fluyente del contenido. Ok, vamos a ir a... Si aquí están los analíticos. Se toma un poco de tiempo de... Ok, si estos los... Los que hice la semana pasada. Discusión, si es que alguien está comentando algo. Draft, new post. Ok. Esto es el... La semana pasada. Este es el día de hoy. Supongamos que queremos hacer un post. Hacemos click aquí. Escribimos aquí algo parecido, algo supongamos... Oh. Esto va a ir a Twitter. No, lo quiero en mi página de Gracie Ruth Latina en Facebook. ¡Feliz abad, mi gente Latina! Me parece que sábado tiene... Ok, sí. Ahí está. ¡Feliz abad, mi gente Latina! Podemos poner una imagen aquí para llamar la atención. Ustedes saben que con imágenes... a la gente se identifica mejor le gusta más lo visual aunque podemos poner una foto déjame ver qué foto será buena poner aunque vemos si vemos un montón de fotos aunque ésta me gusta bien y sábado septiembre 9 siempre siempre aquí ya va a tener un horario pero lo podemos acomodar al horario que nosotros queramos ahorita es la 1 30 entonces se puede poner a la una 32 pm ahí está y ya se hizo sketch o ya se hizo ya se programó para el día de hoy supongamos que queremos para mañana y aquí tiene todo el calendario según lo que tú quieras poner la cantidad que tú lo que es importante para ti programar a mí me gusta programar una o dos semanas con tiempo así ya no tengo que preocuparme de que si se me fue el tiempo que no programé nada que no estuve en contacto con mi gente emprendedora entonces vamos a poner aquí y vamos a mi página de aquí está mi página mi sitio web en español que se llama gracielatina.com y vamos a la parte del blog donde es donde quiero compartir este este blog de facebook la vez muy popular hacemos clic ahí escogemos el url url hacemos copy y podemos poner aquí ya estás utilizando facebook la vez para promover tu negocio una palabra aquí te explico paso a paso a paso a paso en este blog y ponemos aquí el el enlace bien ok y como te digo siempre pone la hora que no es ahorita mismo entonces tenemos que programar si son para septiembre 10 a las 8 20 de la mañana o puede ser a las 9 20 de la mañana fabuloso ok ahora en el mismo blog podemos buscar unos pequeños párrafos o imágenes o algún contenido para programarlo compartirlo en esa ok aunque esta aplicación te pedirá permiso para poner acceso en tu celular eso sería bueno compartir aquí te explico recuerda que va a tener una vista tienes que hablar en temas de interés esto lo podemos poner aquí y se va en el twitter eso va para ahora septiembre 9 ahí está y podemos tener un una imagen otra vez vamos a buscar una imagen que vaya de acuerdo a lo que estamos queriendo queriendo comunicar compartir con nuestra gente aunque íbamos llevamos ya ya mero llegamos a donde tengo la imagen que estoy buscando para este donde quedo podemos poner esta recuerda que para tener audiencia tienes que hablar de temas de interés y luego aquí ponemos no 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 si ahí está el mensaje que yo ese va a ir a las 10 de la noche el día de hoy pero es muy noche para ponerlo a mí no me gusta ese horario lo voy a cambiar es tan fácil cambiarlo como hacerle clic aquí en el número donde dice 10 y lo puedes poner a las a la 1 a la 1 a la 1 40 pm 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 ahorita y también lo puedes programar para que lo haga post otra vez post now mira y post now es post ahorita mira lo puso para ahorita y para las 10 de la noche ok todavía las 10 de la noche está bien así podemos poner otro aquí que queremos que vaya solo a facebook y buscamos otra vez aquí en mi sitio web en mi blog haz clic abajo para obtener la guía quiero ayudarte es por eso que he hecho esta guía gratis completamente ok ponemos el mensaje aquí aquí he hecho esta guía esta guía de facebook la de para ti en tu idioma y completamente gratis ahora podemos poner una foto aquí buscamos aunque esa imagen se ve bien y está programada para las dos de la tarde ahora si ven amigos esto es tan fácil de utilizar de programar y supongamos que quieres programar algo específico especial en otra página o en un grupo privado entonces podemos hacer aquí new project o proyecto 9 y este es mi grupo privado de redes sociales en español 50 tonos de redes sociales ok ya sé que todo lo que voy a programar en este proyecto se llama es para esa página entonces ya le ponemos aquí y puede ser para cualquier mira que dice para nuevo post y que diga para que lo quiero programar la vamos a poner en facebook el contenido vamos otra vez a mi sitio web y como ya tengo contenido aquí es lo que quiero es compartirlo y aquí podemos buscar algo de lo que ya tengo escrito algo para compartirlo aunque mi herramienta favorita es camba la cual ha sido necesaria para aunque ahí está o qué pasó que no 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 va ahí aquí va en 50 tonos de redes sociales ahí es donde voy a programar esto aquí corregimos el contenido mi herramienta favorita es camba la cual ha sido creada principalmente para usuarios que no son diseñadores o que ahora una foto una foto que vaya de acuerdo a ese mensaje una foto que vaya de acuerdo a ese mensaje esta imagen va bien ok perfecto va a salir hoy a las le ponemos a las dos con dos minutos y podemos ponerle el enlace para que la gente cuando lo vea vaya a ese a ese blog post aunque vamos a quitar esto ahí está esta es la imagen que va a salir en este enlace y ahí estás que yo y se va a ir directamente a mi página de facebook vamos a verla otra vez en a mi grupo privado de facebook y ahí está ahí dice 50 tonos de redes sociales fabuloso ok mira aquí está lo que se programó para la semana en mi página inglés aquí está lo que se programa ahora para el grupo privado y este es para mi página en español a grace y latina puntocom si es súper fácil de usar esto y es barato es a un buen precio tiene un buen precio que es 5 dólares por mes por redes sociales o si tienes si quieres utilizar nomás dos van a ser 10 dólares al mes súper súper barato y fácil de utilizar y me encanta que tiene todo lo las estatísticas los reportes todo lo que me habla aquí está va a dar más un reporte mira está apenas ayer empecé a utilizar esto y ya tiene ahí algo de reporte mira aquí las impresiones que a esta mira aquí está aquí me dice los mejores me sugiere cuando es lo mejor el mejor tiempo para postear para poner mis posts en las redes sociales ahí está los horarios donde hay más gente donde hay menos gente aquí me da un reporte de cada una mira mucho mejor fabuloso sí